con el objetivo de juntar voluntades para que acompañen los actos y bailes programados. La integran actualmente en piano Adriana Riesco, en guitarras y voces Luis Figueroa y Adrián Noriega, en clarinete y voces Omar Agnelo y en batería Norberto Quiles. Le vamos a pedir a los integrantes de la banda Tercer Generación que puedan subir al escenario porque nos van a deleitar en esta apertura de este acto de entrega certificado de este primer trimestre de 2016 con algunos temas muy lindos que han no solamente ensayado muchos sino muy gentilmente se han ofrecido para hacer la apertura del acto para después sí comenzar con la cuestión más protocolar o formal que la entrega de certificado. Bienvenidos. Gracias. 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 con su cuerpo dorado del sol de Ipadema con su balanceado en su arte un poema la cosa más simple que yo vi porque yo estoy tan solo ah, porque todo es algo triste ah, la belleza que se le dice ¿por qué esto no crece? no, no, no y el paz es ya triste y ella supiere que cuando es la paz el mundo entero se llenaría y cada más si no podrás suceder no, no, no Ay, porque yo soy la luz solo Ay, porque todo está triste Ay, la belleza que hiciste Es belleza que no besaría Ay, la belleza que no besaría Ay, la belleza que no besaría Que cuando es la paz El mundo entero se creen a teraz Y que va a serlo por causa de amor 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 Y que va a ser 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!